Debían abandonar el lugar a las 22 horas, pero más de 200 indignados decidieron ignorar la prohibición oficial en la madrugada de este domingo y se quedaron en la emblemática Puerta del Sol de Madrid. La policía española actuó y 18 personas fueron detenidas en la operación. Esto generó la reacción de más de mil indignados que se volvieron a concentrar nuevamente en la plaza para pedir la libertad de los detenidos. Este sábado miles de personas salieron a las calles en más de 80 ciudades de España para conmemorar el primer aniversario del movimiento de los indignados, que surgió como una protesta contra la crisis económica del país.